El negocio inmobiliario fue impactando en una forma parcial, y digo por qué. El plan Proquear fue obviamente creado con un fin social, entonces alcanza a la clase media, digamos, de pocos recursos, o a la clase media baja, que siempre ha estado postergada, para acceder a la vivienda. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la Provincia de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en las ciudades del interior, ha estado dando muy buen resultado, precisamente por la gente que ha adquirido terrenos para hacer su casa, o aquellos que ya tenían el terreno, y piden el préstamo para construir. Entonces, ha tenido un buen impacto. Ahora, a nivel de lo que serían las inmobiliarias, reitero, las inmobiliarias de Provincia de Buenos Aires han tenido, yo he conversado con inmobiliarios de la Provincia de Buenos Aires y de distintas provincias del interior, que han tenido, digamos, una dinámica continua en cuanto a la venta de lotes, o en algunos casos hasta de loteos mismos, ¿no es cierto?, que la gente compraba para poder, habiendo accedido al plan. Y a propósito de los anuncios de ayer del gobierno, de Bocio, ¿efectivamente existe una especulación con los precios de los terrenos, por ejemplo, a construir? Bueno, a mí esta noticia, digamos, en todo caso, esta información, me había llegado ya antes de ayer, es decir, unos días, unos cuantos días antes me llegó esta información, por un medio periodístico allá de Buenos Aires, que me comentaba que parecía que habían aumentado los lotes de terrenos. y me preguntaban a qué se debía. Y en realidad, acá se aumentaron los lotes de terreno, históricamente, en el mundo, para ser más claro, la oferta y la demanda mueven los precios. Eso pasa siempre. Ahora, no debemos olvidar que no los inmobiliarios, no es por salir en defensa del inmobiliario, no los inmobiliarios, sino que puede haber especuladores, tan típico acá en nuestro país, desgraciadamente por la idiosincrasia que tenemos, propietarios especuladores que dicen, bueno, ahora con el plan Proquear, en vez de pedir 90.000 pesos, voy a pedir 190.000 pesos. ¿Correcto? ¿Y por qué digo esto de los propietarios? Que pueden estar especulando con esas cosas, porque hay mayor oferta, o mejor dicho, mayor demanda.